El Lendakari Iñigurcullu ha firmado este lunes el decreto por el que disuelve el Parlamento Vasco y convoca elecciones para el próximo 21 de abril. La campaña comenzará a las 12 de la noche del 5 de abril y finalizará a medianoche del día 19. El Lendakari Iñigurcullu ha firmado este lunes el decreto por el que se disuelve el Parlamento Vasco y se convocan elecciones para el próximo 21 de abril. De esta manera, los vascos volverán a las urnas en la fecha señalada cuatro años después de los anteriores comicios celebrados el 12 de julio de 2020, inmersos en plena pandemia de COVID-19. La firma abre a partir de este martes un plazo de 54 días para la puesta en marcha del proceso electoral, la exposición del censo, la apertura de plazos para el voto por correo, presentación y proclamación de candidaturas, campaña electoral y jornada electoral, entre otros asuntos. De esta manera, la campaña comenzará a las 12 de la noche del 5 de abril y finalizará a medianoche del día 19. ¡Gracias! ¡Gracias!